¿Qué es la enfermedad zoonótica? Sí sé que hay aproximadamente 150 enfermedades alrededor del mundo consideradas zoonóticas. Estaría bueno definir qué es una enfermedad zoonótica, para que la gente entienda qué es una enfermedad zoonótica. La enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que es común para los animales y para las personas, o que es contagiosa entre los seres humanos y los animales. También dentro de este grupo algunos incluyen las enfermedades transmitidas por vectores, generalmente por mosquitos, pero hay otros vectores también como garrapatas, que pueden transmitir estas enfermedades. Entonces, estas enfermedades, como te digo, son comunes a las personas y a los animales. Son muchas, por ahí las más conocidas y desde siempre. Te dije que son más de 150 alrededor del mundo, pero por ahí en nuestro medio las tenemos muchas veces en la ciudad, otras veces las tenemos en el campo, hay otras que están relacionadas con ciertas profesiones, pero por ejemplo tenemos, te puedo nombrar la tuberculosis, cuando nosotros tomamos una, sobre todo es peligroso cuando nosotros consumimos leche sin pasteurizar. Si esa leche fue extraída de una vaca con tuberculosis, es muy probable que nosotros también adquiramos esa enfermedad. Lo mismo cuando en un estado más avanzado de esa enfermedad, puede localizarse el tejido muscular en la carne, entonces cuando nosotros también comemos carne deficientemente cocida, podemos contagiarnos de estas enfermedades. Te dije tuberculosis, brucelosis, hidatidosis, triquenerosis, son muchas, fiebre amarilla, leishmaniosis en nuestro medio, son muchas. Qué fuerte. Y a mí me llamó mucho la atención, hablando ahora de la leishmaniasis, que es como explicabas, que es la enfermedad en el ser humano. En el caso de esa niña de 11 meses, 10 meses, 11 meses, que había sufrido, que sufre esa enfermedad, y yo quería saber, desde el Colegio de Veterinarios, ¿qué acciones están tomando ustedes para el tema de prevención? Siempre se decía que era el cano, el perro, pero hablábamos de que no solo es el perro, sino que también puede ser el gato y otras variedades de animales. Sí, lamentablemente esta enfermedad, la leishmaniasis, ha venido para quedarse. Siempre ha existido, pero antes estaba en un medio más selvático, más en zonas rurales, alejada de las ciudades, pero en los últimos años, aproximadamente unos 15, 10 años, ha llegado esta enfermedad, lamentablemente nosotros decimos que ha llegado para quedarse. Nosotros cuando hablamos de esta misma enfermedad, la leishmaniasis, pero cuando hablamos en los animales, en los perros sobre todo, tenemos que definirla como leishmaniosis. Es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura, es transmitida por un vector, por eso no tiene cura. En el último año, al comienzo, como bien vos decías, por ahí el perrito que era detectado positivo a esta enfermedad, la recomendación o lo que decía toda la gente, era hay que sacrificarlo, hay que eutanasiarlo, hay que eliminarlo. Se han comprobado por estudios que no es la solución a esta enfermedad, que sacrificando, hay estados en otros países del mundo que han tomado esta determinación de sacrificar a todos los perritos enfermos de leishmaniosis y han seguido teniendo casos. Es decir, que está a la vista que el resultado no es la matanza de todos los perros positivos. Sí, hay que hacer un control de esta enfermedad. Hoy por hoy tenemos muchas cosas, muchas herramientas para controlarla. Por ahí lo más común es el uso de repelente para evitar que un mosquito infestado, yo le digo mosquito porque por ahí la gente todavía no, a diferencia del mosquito del dengue, todo el mundo sabe que la Edea es aegypti, la Edea, la Edea todo el mundo lo conoce porque se lo nombra en todos lados, pero el transmisor de esta enfermedad de la leishmaniosis por ahí no es tan famoso todavía, se llama Luchomia longipalpis. Entonces por ahí la gente le cuesta conocerlo como Luchomia, pero ya lo va a ir aprendiendo o le va a ir sonando más frecuentemente. Este mosquito es un mosquito que a diferencia del Aedes aegypti tiene otro tipo de hábitos. El del Aedes le gusta y pone sus huevos en agua limpia, en agua estancada, por eso se recomienda sacar todos los cacharros, la deschartarrización de las casas, limpieza de las casas, que no haya macetas, que no se acumule el agua limpia, que no se acumule el agua. Acá en este caso el mosquito este pone sus huevos y se alimenta también de materia orgánica en descomposición. Cuando nosotros, por ejemplo, cocinamos, tiramos la hierba, tiramos las cáscaras de la fruta, esa materia, la materia orgánica en descomposición es el hábitat donde este mosquito pone su huevo y se reproduce. Las hojas, las hojas, la materia fecal de otros perros, la materia fecal de gallinas, es la materia orgánica en descomposición, es el lugar donde esta luxomía pone sus huevos y donde cumple su ciclo. Yo siempre le alerto a la gente de que tenemos que proteger a nuestras mascotas con pipetas o collares para evitar el contagio, para evitar que venga un mosquito infestado y le pique a nuestro perrito y le pueda transmitir la enfermedad. En forma directa, no hay forma de contagiarse la enfermedad, no existe un contagio directo, por ejemplo, que los perros en casa se peleen, si tenemos más de un perro, de repente se pelean, se lastiman, se ensangrentan todos y no hay forma de que esta enfermedad se contagie a través de esa enfermedad, a través de esa manera. Sí hay casos, que también entraría dentro de recomendaciones, una transmisión vertical, es decir, una perrita enferma que de repente quede preñada, queda preñada, esa mamá le puede transmitir la enfermedad intraplacentariamente ya a sus cachorros, es decir, esos cachorros pueden nacer con esta enfermedad. O sea, ya estos perritos estarían condenados desde el momento mismo de la concepción, desde el nacimiento, a tener esta enfermedad. Por eso también una recomendación que hay que hacerle a la gente es perrita o perro detectado como positivo, esterilizarlo, que no se sigan reproduciendo. Un perrito o un animal que contrae esta enfermedad es positivo para esta enfermedad toda la vida. Si nosotros le hacemos un test diagnóstico, generalmente los que son tipo test de embarazo, de esa misma forma, digamos, va a seguir saliendo positivo. Quizás si nosotros hacemos otro tipo de estudio, un parasitológico, probablemente nosotros veamos que ha disminuido la carga parasitaria o que incluso desaparezca de la muestra que nosotros procesamos. Pero es importante recalcarle a la población en general que un animal que contrae la enfermedad, que es positivo a la ismaniosis, lo va a hacer durante toda la vida. Por eso el tratamiento tiene que ser, tampoco es un tratamiento curativo, es un tratamiento, nosotros lo que usamos en la clínica veterinaria diaria es una droga que es la Lopurinol, que es un leishmaneostático. ¿Qué significa esto? Hace que el parásito no se super reproduzca adentro del organismo del paciente, del perrito. Entonces un perrito va a tener, si es medicado con esta droga durante un periodo largo, es probable que esté sano aparentemente, que esté sano, que no se le note, que no tenga ningún síntoma de la enfermedad, que haga una vida sumamente normal y que se termine muriendo de cualquier otra cosa. Pero sí es importante recalcarle a los dueños, a los propietarios de esta mascota que el perrito es positivo para toda la vida. Y por ende, si nosotros bajamos los brazos en la prevención, en el cuidado, puede de vuelta ser un foco, un reservorio de la enfermedad. Y si no, se adoptan la medida como ponerle un collar antileimaniaosis o una pipeta para prevenir esta enfermedad. En realidad no prevenimos la enfermedad, prevenimos que vengan los mosquitos y le piquen. Porque si un mosquito le pica a este perro enfermo a los 10, 14 días, cuando vuelve a alimentarse esta luchomía, le puede contagiar a otros perritos que están sanos. Perfecto. Y a mí me llamaba la atención ese tema, ¿no? Tú hablabas de que es importante el tema de la prevención. Pero ¿cómo puedo darme cuenta o puedo sospechar que mi mascota ha sido infectada de lesmaniosis? Sí, bueno, en la prevención yo por ahí todavía no lo he nombrado, pero es una herramienta que tenemos también hoy al alcance nuestro, que es la vacuna. A fin del año pasado, aproximadamente en noviembre, diciembre, se presentó la vacuna anti-lesmaniosis, que es para prevenir, para evitar que el perrito se contagie de la enfermedad a través de formación de anticuerpos. Es una vacuna, se la usa en muchos países ya desde hace muchos años, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, en nuestro medio es una vacuna que es relativamente cara. entonces el costo de la vacuna por ahí dificulta el acceso en forma masiva a la misma, pero es una herramienta más que nosotros tenemos hoy por hoy en el medio. Como te digo, lamentablemente no se usa masivamente, pero está. Y bueno, la sintomatología de la enfermedad es multisintomática. Generalmente, los primeros síntomas que aparecen es un adelgazamiento, un enflaquecimiento de nuestro perrito. Nuestro perro come lo mismo que siempre, pero de repente lo notamos más flaco. También se le notan como caspas alrededor del... todo el lomo con perro que está casposo. El crecimiento de las uñas, por ahí hay lesiones cutáneas que le afectan alrededor de los ojos, alrededor de la oreja, puede ser alrededor de la boca o de la nariz. Son enfermedades, son zonas desprovistas de pelo que por ahí sangran o tienen un color más rojo por la inflamación, por la irritación que tiene en esa zona. Y por supuesto, también los ganglios aumentan de tamaño. Pero ante la sospecha de que nuestro perrito pueda estar portando la enfermedad, lo ideal es acercarse a un veterinario para que le haga un test ya sea parasitológico tomando muestras y viendo el parásito directamente o estas tiras reactivas que en 6 horas máximo menos incluso ya puede tener el resultado.